A continuación estaremos realizando un ejercicio de integral definida. Para resolver un ejercicio de integral definida, el primer paso que debemos realizar será integrar lo que está dentro del parejo. 3S al cubo sobre 3 más S al cuadrado sobre 2 más 5 y le agregamos la variable S. Luego de esto el segundo paso es simplificar. Luego de ya simplificado estos términos, nos queda la siguiente integral. Menos S al cubo más S al cuadrado sobre 2 más 5S. Luego de esto, según el teorema fundamental del cálculo nos proporciona una fórmula para poder evaluar los límites superiores e inferiores, que sería la antiderivada de X evaluada por B y A. Esto sería igual a la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. De esta forma vamos a evaluar nuestro resultado en 2 y menos 1. Lo cual será igual, primero se sustituye o se evalúa el límite superior en nuestra variable S. La vamos a sustituir. Y posteriormente estaremos sustituyendo el límite menos 1, que es el inferior, en nuestra variable S. Menos 2 al cubo más 2 al cuadrado sobre 2 más 5 por 2. Cerramos, cerramos corchete menos, cerramos corchete menos del ejercicio, abrimos paréntesis y comenzamos a evaluar. Menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado sobre 2 más 5 por menos 1. Luego de esto, solo resolvemos independientemente cada uno de los resultados que obtuvimos en la evaluación. Menos 2 al cubo más 2 al cuadrado sobre 2 más 5 por menos 2 al cuadrado sobre 2. Menos 2 al cubo elevado al cubo elevado al cubo da el mismo signo positivo. Menos 1. Menos 1. Más, todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Más 1 medio. Más 5 por menos 1. Menos 5. Esto sería igual, menos 8 más 12. Será igual a 4 positivo. Menos, abrimos corchete. Sería, menos por menos, más 1, más 1 medio, menos 5. Esto nos conlleva a 4 menos 1, más 1 medio, menos 5, da 3.5. Luego, solo terminamos de resolver nuestra diferencia. Menos por menos, menos por menos, más 4, más 3.5, nos da igual a 7.5. Y esta sería la respuesta de nuestra integral definida. Doan 3. Pun21. Corchete.